¡Suscríbete al canal! ...que va a disputar un balón, recibe un golpe, deben detenerlo y atenderlo al jugador, el defensor del conjunto de Avellaneda. Seguía el partido, Racing seguía atacando, Gabriel Auche y Claudio Bieler no pueden anotar pese a las desinteligencias defensivas de River Plate. ¡Gol! ¡De Racing, gol! ¡De Racing, gol! ¡De Racing lo hizo Sío Moreno! Gran jugada por el sector de dentro del área, se acomodó el colombiano, miró hacia el arco y Sío con pasta de campeón, con pasta de hacerse ido de Racing. Termina convirtiendo el primero de la tarde en 34 minutos del primer tiempo. ¡Golazo de Racing, golazo de Sío que aparece en los clásicos! ¡R Racing 1, River 0! Atención a lo que iba a suceder en el segundo tiempo. Allí lo vemos justamente a Ortega que golpea con el codo a Claudio Jacob, debió haber sido expulsado. Sería lo último que hace en el partido porque Ángel Capa lo iba a dejar en el entretiempo a Ariel Ortega en el vestuario. ¿Quién iba a ingresar en el segundo tiempo mientras vemos a Bucheos, a Ángel Capa, a la salida del vestuario? Diego Buenanote, a quien veíamos en imágenes, iba a ingresar por Ariel Ortega. Y esto iba a cambiar. ¿Por qué? Porque Diego Buenanote es el que a tan solo 5 minutos del inicio del complemento, logra el segundo gol del partido en el Monumental. El primero para River Plate y esta paridad, superando a Jorge de Oliveira. El pase es de Paulo Ferrari y Diego Buenanote que pone el 1 a 1. Mostraba en el festejo su descontento también por lo que había sucedido con Ángel Capa y esta decisión del entrenador de marginarlo. Entendiendo él, el técnico, su bajo rendimiento. Racing que quería con Claudio Bieler, el balón que terminaba dando en el palo. Con este 1 a 1, River Plate suma su quinto empate de manera consecutiva. Racing, Giovanni Moreno, remata a Gabriel Ortega. No llega a conectar Juan Pablo Carrizo, que se queda con el balón. 1 a 1. Estás con bronca. Sí, por cómo se dio el partido y sabiendo que para nosotros era sumamente importante llevar los 3 puntos. Y más porque hicimos los méritos suficientes para obtener el partido. Obviamente que sí. Como referente, como hombre que hace muchos años está en Racing, ¿sentís que con el tiempo van encontrando un camino importante para lo que se viene, para lo que están jugando? Sí, nuestra idea es encontrar el equilibrio, los regulares y creo que desde el juego lo estamos encontrando. Creo que hoy era un partido importante para meter el batacazo y defensarnos de una de por todas en cuanto a la confianza y seguir levantando el nivel. No lo pudimos hacer por una distracción rápida desde el comienzo del segundo tiempo, pero lo importante es seguir levantando. Sí, la bronca, porque daba la sensación que se podían haber llevado un partido importante, 3 puntos para ustedes que eran necesarios. Seguro, pero también el regal juega, nos costó, el primer tiempo creo que fue bueno de Racing, muy tempranero en el arranque del segundo tiempo, nos complicaron nosotros mismos, no nos dolió, porque habíamos hablado de que no te podía ocurrir, había que manejar el partido de otra manera, pero igual se repusieron y después lo empezamos a manejar. Y además estuvieron cerca con ese tiro de Bieler para llevarse el segundo. Racing es un equipo que crea opciones, yo creo que nos falta ese golpecito de knockout, pero bueno, eso se logra y se busca. ¿Sentís que están creciendo partido a partido? Sí, especialmente en lo anímico, en lo emocional, porque vienen y jugamos de igual a igual y buscando alternativas, de pronto como a mí me gusta. ¿Cómo lo ves a Giovanni? ¿Que uno partido a partido lo va viendo evolucionar? ¿Vos lo tenés todas las semanas? A Giovanni es un jugador distinto, es de esos jugadores que dentro del área es temible, ya lleva 8 partidos y 5 goles, y bueno, tendrá que seguir acomodando al fútbol argentino. A Giovanni es un jugador distinto, es de esos jugadores que dentro del área es un jugador distinto, es de esos jugadores que dentro del área es un jugador distinto.